Estamos entonces, ¿hacia dónde estamos yendo ahorita? Al oso perezoso Al zoológico, ¿no? Sí, pero así como puede ser que hay, somos perezoso Bueno, estamos con... ¿cómo te llamas? José José, él es nuestro guía acá en esta comunidad, 11 de agosto, ¿no? Sí, de agosto De Yarinacocha Y estamos yendo a conocer el oso perezoso Pero el amigo nos cuenta que esta comunidad, ¿a qué se dedica principalmente? Bueno, al turismo y así en otras localidades también que puedan trabajar acá ¿Cómo qué otras actividades? Bueno, así también, pues, el turismo, acá también para, no sé, cultivo del camu camu El camu camu, ¿no? Sí, el camu camu, pues sí, que tiene vitamina C Sí, sí, sabemos las propiedades del camu camu Pero nos han dicho que este es el lugar del mejor camu camu Es decir... Sí, del mejor camu camu Porque acá también es como todo el agua y el camu camu se resiste contra el agua Y esos camu camu son acuáticos Camu camu acuáticos Bueno, resistente al agua, mejor Sí Bueno, él y ahí, como puedes decir, se llama wingo Y es lo que es un pate para hacer así, hacer de... Dentro de ese ahí como una fruta, pero no es comestible Ah, no Y ahí se hace como para servir mazatos y así también otras artesanías de mi casa ¿El mazato se hace de eso? No, o sea, con wingo es un mate, parece un tazacito Ah, eh Para hacer eso ¿Pate que es? Sí, el patate Y ya... Ahí está, arriba ¿Qué? Se llama cetico Y ahí lo que se alimenta es lo que es el oso perezoso El oso perezoso se alimenta de estas hojas Sí ¿Cómo se llaman estas hojas? Cetico Cetico se llama este árbol Bueno, también como ellos no pueden decir, o sea, nosotros no les damos agua porque ellos toman del cogoyo Del cogoyo Y ellos toman agua Claro, del cogoyo se hidratan, ¿no? Sí Ahí no pueden decir que los oso perezoso pueden vivir durante 20 o 30 años Un oso perezoso vive entre 25 y 30 años Camino hacia el oso perezoso Ah, este es el oso perezoso Sí, este es el oso perezoso Ok, el oso perezoso No te va a hacer nada Ahí está con esa, mira, un tío Ahí está ahí, también pequeñita Esa, acá ¿Sami? ¿Sami? Mira ¿Sami? Acá En la parte por acá hay un más chiquitito Ok, sí, o da Ok, sí Ah, lindo Hola Hola ¿Sami? ¿Sami? Sí Mira Mira Aquí estamos Ay, qué lindo Lo más lindo, chiquito Para que no se sube El oso perezoso No le puse a prosa ¿Está tío al lado, ¿eh? Sí Cuida 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 en cámara lenta cámara lenta hola está comiendo también está comiendo en cámara lenta ponte más acá para que salgas dos caras bonitas vamos a hacer competencia qué cosa bonita dice que por allá hay uno pequeñito oye mira para allá para salir las dos en la foto ahí está ahí Moisés para la foto a ver con el amigo oso perezoso y son bonitos son tan tiernos no le hacen daño a nadie mira su bebecito está ahí arriba ah sí ahí hay pequeñito yo creo que el más grande este es el más grande este es el más grande de todos qué edad tiene este más o menos 7 años hasta cuánto vive de 25 a 30 de 25 a 30 vive y vive feliz ahí porque nadie lo molesta claro viven en cámara lenta sí con toda la paciencia del mundo ellos no están estresados estresados viven tranquilos qué bonito no parece un peluche no o sea querido tiene miedo no 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 da miedo ha hecho así olo bebé 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 olo bebé